Con cantos y la característica alegría del Pacífico, recibieron a la comitiva del Fondo Colombia en Paz en Tumaco. Allí, 65 familias restauran 250 hectáreas de bosque de manglar con el apoyo del programa Colombia Sostenible. Vamos a recoger semillas, a sembrar, a hacer vivero, siembra directa, ¿para qué? Hoy, con lo que estamos aportando a este gran proyecto, a la comunidad, a estos jóvenes, a estas mujeres, estamos creando más país, estamos llegando con paz, con legalidad, con los PDET, obviamente con el programa Colombia Sostenible, que es un programa que ha generado valor. Se invierten mil millones de pesos en capacitaciones, asistencia técnica y el establecimiento de cinco viveros, San Luis, La Tiburonera, Campana Grande, Alto Pinto y Bajo Pinto, que han permitido recuperar la fauna y flora de la zona. Estamos mirando la mayor productividad que se ha desarrollado en los cinco bancos de pianguac a través de este proyecto, está volviendo el cangrejo, está volviendo el jeje, el zancudo, el tábano. Los jóvenes han dicho, nosotros no queremos saber nada de conflicto, queremos sembrar, tejer, ser protagonistas del tejido social de nuestro distrito, en especial de Tumaco, de Nariño y Colombia. La meta es sembrar mil plántulas de mangle rojo por hectárea, tarea que avanza a buen ritmo, pues ya se restauraron 90 hectáreas, gracias al compromiso de este grupo de mujeres y jóvenes que le dijo sí a la paz con legalidad.